Contanos por qué tu presencia, cómo era tu relación con De La Sota. Bueno, mi relación con el ex gobernador José Manuel De La Sota ha sido simplemente de amistad, fuera de lo que es la política. En pocos momentos que he podido estar con él y cruzar palabras, me llegó al corazón, yo creo que pasó a ser parte de mi familia y ninguna duda, yo sabía que a él le gustaba mucho mi trabajo, mi trayectoria y me lo dijo en muchísimas ocasiones cuando pudo. Su humildad, su amabilidad, su respeto me llegó muchísimo. Y bueno, por eso estoy aquí ofreciendo mis condolencias a la familia. Pude cruzar dos palabras con el gobernador Schiaretti que vino a saludarme y agradecerme que estuviera presente. Así que nada, vine a saludar simplemente a despedir al compañero caído. Y en algún momento después se transformó en tu colega, cantando. Pero claro que sí, él tuvo esa capacidad siempre de ese buen humor, esa buena onda que tenía siempre. En un momento en Río Cuarto estuvimos juntos en un evento muy importante y me dijo, por favor, quiero cantar con vos. Y bueno, esa buena onda me quedó siempre grabada en el corazón. Gracias, Fernando, muy amable. Por favor, hasta luego. Felicidades. Felicidades.